Hola a todos y bienvenidos a este rinconcito de internet, yo soy Lara Burú ¿Qué tal estáis? Y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Shein que ya sé que son de vuestros vídeos favoritos Así que estaréis bastante contentos y contentas, sobre todo contentas Lo que os quería decir es que la semana que viene, de hecho el viernes ya día 2, me voy a Portugal Entonces no sé si este es el último haul de este verano, espero que no, pero de todas formas por si acaso os digo que puede ser Que este sea el último haul de Shein, pues que suba durante los meses de julio y agosto, hasta que septiembre vuelva Intentaré seguir subiendo hauls, pero serán ya de cosas más como el haul anterior que os dejo por aquí arriba Que es pues de Zara, de Verska, Pool, cosas de Inditex y cositas de tiendas físicas que puede ir comprando Entonces bueno, os voy a enseñar la caja, la de este mes es así de grande, o sea es muy fuerte Y vamos a empezar, voy a dejarme la caja aquí delante porque de hecho estáis bastante lejos Y empiezo enseñándoos, esta vez me he pedido dos bolsos y bastantes, bastantes cositas de verano Un bikini, bueno os lo voy a enseñar sobre la marcha y lo vemos Empezamos por los bolsos que lo tengo aquí el primero Este la verdad es que me llamó muchísimo la atención Porque la cosa es que yo soy bastante fan de Dior, lo que pasa es que evidentemente Dior es demasiado caro Para ir comprándonos todos los bolsos que nos den la gana, bueno todos y cualquiera Entonces bueno, yo vi este bolso de aquí que es una imitación de uno de los últimos bolsos de Dior Que seguramente conoceréis, es de color negro y tiene el estampado de jungla tan bonito como estáis viendo aquí Lo que pasa es que el de Dior que a mi me gusta es de color azul marino Pero bueno, lo estoy utilizando un montón, de hecho lo tengo ya lleno de cosas Porque lo estaba utilizando para ir a clases y demás Así que bueno, es bastante espacioso, mirad os lo voy a enseñar con todo lo que llevo para que veáis Que aunque llevo dos cuadernos, el estuche, las llaves, todo me cabe y aún me sobra espacio Y la cosa es que se ve bastante bien, al principio sí que es verdad que olía un poco a plástico Pero ahora mismo la verdad es que sin más Me gusta mucho, lo estoy utilizando bastante, queda muy guay con cualquier cosa Sobre todo con outfits así más básicos para darle un puntito Y bueno, es bastante cómodo Seguimos por aquí y tenemos... A ver si encuentro el otro bolso y os enseño los dos bolsos a la vez Porque la cosa es que me han encantado Y este la verdad es que me flipa Bueno, de hecho, no me lo pondría con esto, ¿vale? Me ha dado por la cebra muchísimo, me encanta el estampado de cebra, no sé qué me pasa Y me he pedido este bolso de aquí, de cebra Que tiene las rayas bastante más juntitas que estas, son más finas Pero es que me gusta un montón, es rollo tote bag, muy blandita Se puede guardar para viaje, es perfecta porque tú te lo haces así Te lo metes en la maleta y prácticamente no ocupa nada También lo he estado utilizando para ir a clases y demás Y la cosa es que me ha ido súper bien Caben perfectamente, bueno, mis cuadernos caben perfectamente Mi tablet cae muy bien El portátil también me entra Entonces, bueno, está bastante guay Lo único que si lleváis el portátil llevando con funda Pues que esto no lo protege, ¿vale? Es bastante básica, de tela, normal Está muy muy bien Y me gusta casi más que el otro porque es muy mona Seguimos por aquí y lo siguiente que tenemos Son unos pantalones que habéis preguntado hasta reventar Y me los he estado poniendo Y son los del TikTok o Rift Bueno, los vi a los dos sitios Que arreglé porque me estaban grandes de cintura Bueno, pues estos son Son unos pantalones verdes vaqueros muy blanditos No es que sean elásticos, sino que la tela es bastante, bastante blandita Súper cómodos Y la cosa, como os decía, es que me quedaban grandes de cintura Entonces lo que he hecho es ponerle otro botón De estos que se compran por Amazon Yo lo tenía en casa Y la cintura, como veis, me queda perfectamente El color es precioso, me encanta para combinarlo tanto con negro, marrón, blanco Un top así Puede quedar muy muy bien Y la cosa es que la parte de abajo son rectos, ¿vale? Toda la pata es exactamente igual Y me gusta mucho porque quedan muy anchitos Me recuerda un poco, no sé por qué, a las Spice Girls Bueno, a mí este pantalón me encanta De hecho, no lo tengo muchísimo tiempo Y ya lo he estrenado, me lo he puesto 10.000 millones de veces Otro pantalón que pedí, que este es bastante, bastante más atrevido que el anterior Otra vez, nuevamente, cebra Tenemos esta cebra por aquí Que la verdad es que me flipa Estos pantalones los vi en el Bershka Y la cosa es que estuve a puntito de comprármelo Y de repente me salieron en un anuncio de Shein Y dije, pues pa'lante, me los pido en el Shein La tela transparenta un poquito, lo podéis ver ahí Pero nada, o sea, con ropa interior del color de tu piel Pues perfectamente, no hay más problema Las tiras estas se arrugan hacia abajo, ¿vale? Hacen un fruncido Y luego las tiras pues te las subes por la cadera y tal Se llevan un montón las tiras así a la cintura Y me gusta mucho La cebra es de un color así, no es un negro clarito Es más un marrón chocolate oscuro Y me parece muy muy mono Me lo he probado con una camiseta marrón Con un top marrón y no me gusta mucho como queda Pero con blanco sí que me gusta bastante Entonces, bueno, este yo creo que es el típico pantalón Que te lo pones porque está súper de moda Y luego el año que viene seguramente no lo vuelvo a utilizar Porque es un poco demasiado Pero bueno, como yo estoy en el mood cebra tope Es que imaginaos que me pongo esto con esto y con el bolso O sea, de disfraz prácticamente Pero bueno, me gusta mucho Y supongo que este verano Bueno, supongo no, seguro que este verano lo voy a estar utilizando un montón Además que es muy fresquito Luego pedí este poncho de aquí para mi madre Porque ya sabéis que a mí la ropa de piscina me encanta Y a mi madre le dio un poco de envidia Y me dijo, oye hija pídeme algo Y yo dije, pa'lante Pedí esto de aquí que es eso Un ponchito súper mono Tiene la manga aquí abierta Es, no sé, de corte cuadrado Y la cosa es que es un color súper bonito Para eso, para ir por la piscina O a lo mejor vas por casa Si tenéis, pues yo que sé, una piscina cerca O si tenéis mucho calor Pues os ponéis esta cosa Y la verdad es que para llevar el bikini debajo Va súper bien Incluso para no llevar nada Porque esto de camisón también te vale Pero bueno, yo para lo que quiero utilizar lo de madre Es para eso, para ropa de piscina O ropa de ir por casa Pero ya rollo verano, verano Seguimos con una de las mayores No decepciones, pero sí Dolores de todo este haul Porque no sé si me va a dar tiempo A arreglarlo para antes de irme Y es este vestido de aquí En un color naranja Súper bonito Es como un naranja tiramateja Muy chulo ¿Qué pasa? Que tiene el cuello hasta arriba No sé si esto se... Bueno, sí, supongo que se considera halter ¿Vale? Es un cuello precioso Se ata al cuello como tú quieras O sea, esto es regulable completamente Y luego la espalda Lo que tiene es que en esta parte Aparte de estar toda el aire Esto va encima del culo O sea, digamos que está en la cadera Por detrás Lo que pasa es que me viene gigante Me hace muchísima bolsa Lo estaréis viendo Y me lo he puesto con una goma del pelo Y la cosa es que siento que queda muy bien Cuando está ajustado Entonces no sé si me dará tiempo A llevarlo a mi yaya O a llevarlo a que me lo arreglen Pero me gusta un montón Sí que es verdad que es un poquito peligroso De la zona del pecho Porque si tienes mucho Se te puede salir Pero yo como no tengo prácticamente Pues la cosa es que se queda normal en su sitio Y a mí no se me sale nada Luego también pedí A mí, ya sabéis Me encanta ir a conjunto Me encanta ir monocromática Y todo si es totalmente igual Pues mejor que mejor Entonces me pedí este conjunto de aquí Que es tanto una camisa que viene arrugadísima O sea, yo no he lanzado nada, ¿vale? Tal cual lo ves, tal cual me ha llegado Es esta camisa de aquí En un color, pues eso Rojito, súper mono Que luego también tiene el pantalón a juego En corto Me encanta, me encanta muchísimo Me parece la camisa que queda súper elegante O sea, es un rollo como muy desenfadado Pero a la vez es bastante más Yo que sé, tienes algo más Que te quieres arreglar más No digo que sea arreglado Pero sí que es verdad que vas menos desastrito Que si vas pues con un top así Yo que sé, se puede estirar de muchas maneras Le pones unos taconcitos de estos que son bajos Unas sandalias de tacón bajo Con un bolso del mismo color Por ejemplo, en blanco Y yo creo que puede quedar espectacular Para irte, yo que sé, de tardeo O a cualquier sitio Este me gusta un montón Lo que pasa es que siento que se arruga muchísimo Y luego del mismo rollo Pero totalmente diferente Este conjunto de aquí Que ya me lo habéis visto puesto Me encanta Este conjunto, la verdad es que estoy súper enamorada Mirad cómo es Es también en rojito Pero este es tirando más a naranja Y el otro más oscuro Y este estaba en varios colores Creo que el otro también Pero este estoy segura que estaba en beige En verde Creo que estaba en lila también Y en este color Tiene la manga bastante larga O sea, se te queda como casi media manga Y luego tiene los pantalones cortos Por aquí, ¿vale? Que son muy bonitos Lo que pasa es que estos hacen el pico Entonces se asoma un pelín el culillo Y a mí eso no me gusta mucho Pero bueno, queda precioso Me gusta mucho Y otra cosa que tiene este Que no tiene el otro Es que cuando te lo pones Hay que tener cuidado Porque de esta parte se te puede volar un poquillo Y se te ve una teta Pero bueno, o sea Quitando eso No hay problema Si quieres te puedes poner un sujetador Yo es que no llevo sujetador en verano Entonces Ese es el problemilla que tengo yo Pero vaya, con una pezonera O con cualquier bandó Se puede solucionar Y este me ha gustado un montón Y luego para terminar Creo ya con las camisas Os voy a enseñar esta aquí Que es la que peor ha venido Esta sí que ha venido arrugadísima Es una camisa cropped Para llevar Me gusta mucho para llevarla abierta Con un bandó O con un top así blanquito O negro Y nada Unos shorts y tal Este para ir a la playa Me parece que puede quedar espectacular Pero yo que sé Como al rollo de chaquetilla ¿Sabéis? No tanto como para que sea Una camisa abrochada hasta arriba Sino más Pues una sobre camisa Para que puedas ponerte Y que si hace un poquito más de fresco Pues que te abriga y tal Este el color es súper bonito Estaba en 10 millones de colores Os lo juro Así que bueno Este está muy bien Y la calidad se nota bastante guay Si no os digo nada de la calidad Porque creo que con los otros No os he dicho nada Es que es normal Si ya veo algo que se sale de la norma En plan para bien o para mal Ya os lo recalco Pero de todo lo que me ha llegado Creo que todo me ha venido bien Así que bueno Luego este conjunto seguramente Os va a sonar Porque creo que No sé si fue la camiseta o el pantalón Creo que fue la camiseta Este top ya os lo enseñé en otro haul Y os dije que era un conjunto Volvemos a los conjuntos Pero que se había agotado el pantalón Vale esto es así la parte del pecho Que hace como un doblez ahí Y luego lo que he pedido esta vez Que ya lo repusieron Es este pantalón de aquí Que a mí me encanta O sea es rollo tallera y los dos Del mismo color O sea completamente a conjunto Hay otros iguales Que no tienen el condoncito aquí delante Vale que son simplemente con la goma Que también van a conjunto Pero a mí me gustaba Pues eso que tengan una gracia Porque si no lo veía como súper simple Y luego la parte de abajo Es acampanada Y me parece chulísima Yo la zona donde voy a veranear En Portugal Hace bastante frío La verdad En verano Para mí desgracia Y este tipo de conjuntos Me salvan la vida Porque siendo pantalón largo Allí te va de 10 O sea literalmente Creo que en agosto No pasamos los 19 grados Así que bueno Estas cositas a mí Me vienen muy bien Luego pedí un triquini Que yo tenía muchas muchas ganas De tener un triquini Y la cosa es que Este es chulísimo Este es de Shein Premium ¿Vale? De la parte de Mot Creo que se dice Y me encanta Me gusta muchísimo La calidad Está genial Mirad A ver si me puedo aclarar Yo poniendo esto Vale Tiene una arandela Ahí en el medio Que se te queda Pues como en la zona del estómago Y luego tiene pues El pecho Que me parece este Comodísimo Yo normalmente En los bikinis de Shein Si que hay algunos Que son bastante incómodos Pero este Me encanta La parte de atrás Para mi sorpresa Yo no sabía como iba a ser por detrás No sé si porque no me fijé O porque no lo ponía Pero es una prueba Totalmente normal Y yo la mayoría de bikinis Que tengo es de tanga Entonces se agradece tener Uno normal Por si acaso Yo que sé Tengo que ir a algún sitio Donde me siento incómoda Llevando tanga Pues bueno Este me parece súper elegante La calidad de la tela Está genial Es bastante gordito Y es que es muy mono Por dentro El forro es de color negro Que lo prefiero Antes que sea negro Que que sea blanco Porque cuando es de color blanco No me gusta nada Y no sé Este me ha gustado Muchas de mis cosas favoritas De este juego Seguimos con el otro bikini Que me he pedido Y ya terminamos con los bikinis Porque solo me he pedido dos A ver Es esta de la parte de abajo Que es lo que os decía No me di cuenta Y son este tipo de bragas Que son más taparrabo que braga Hay gente que le queda muy bien Yo siento que a mí No me queda demasiado bien Pero es que es muy bonito Y luego la parte de arriba Es esta de aquí Que la parte de arriba Sí que me encanta Volvemos Es hembra Pero de color naranja Y fucsia Que es la combinación de color Se lleva muchísimo este año Este es el bikini completo Y siento que queda muy bien de arriba Pero a mí de abajo Pues yo que sé Me siento un poco más incómoda Porque no tapa demasiado Entonces bueno Me lo pondré igualmente Seguramente Pero si sois de las que Sentís como yo Que os sentís incómoda Con este tipo de bragas Que son de las que son correderas Pues os aviso de que este es así Luego pedí este vestido Para mi hermana Que tenía ella muchas ganas De llevar un vestido así De algodoncillo Para la playa y tal Para cuando no te apetece arreglarte Pues te pones lo primero que pillas Es este vestido Que yo creo que lo he visto En el Zara también Es el típico vestido Que sale todos los años Y nada Es así de rayas Es un vestido Miri tirando a largo Se queda como Un poco antes de los tobillos Si no recuerdo mal Y tiene estas oberturas A cada lado Y la verdad es que Está bastante bien Tiene la forma De la cadera Que esto se No sé si lo veis ahí Que se agradece Porque así Si tienes más cadera Como puedo ser yo Como puedo ser mi hermana Pues como que no te tira demasiado Entonces no se te hace Como eso de que te está petado ¿Sabes? Entonces bueno Este me ha gustado mucho Algodón Normal Y ya está Lo siguiente que me he pedido Es una cosa que me hacía mucha ilusión Bueno A mi novio más que a mí Pero es esto Y algunos os sonará Si habéis visto los anteriores hauls Porque yo me pedí Un conjunto Igual que este Pero de chica En plan más pequeñito Que es un top crop top Con una camisa Con una capucha Perdón Y unos shorts Bastante cortitos Que la cosa es que a mí Esto no me gusta demasiado Pero a mi novio Le hacía mucha ilusión Que lo pusimos a la par O sea La otra vez estaba agotado Y no me llegó este Solo me llegó el otro Y entonces le pedí Para esta vez El mismo a él Pero de hombre Está bastante bien La calidad es bastante buena No es el típico tie-dye impreso O sea Por dentro también tiene tie-dye No es el que es como digital Y luego Este lo que tiene Es el detalle Que tiene las dos palmeritas Y dos tablas de surf aquí Que en la parte de abajo Se repite en el camal Que lo tenéis ahí abajo Yo le pedí a él Una S Si no me equivoco Es que no hay etiqueta A ver Si es una S No sé si le va a estar grande Porque mi novio es bastante pequeñito Pero bueno Que se lo pruebe a ver Si no que se ponga la camiseta Y ya está Y yo todo lo demás Lo mío siempre soy la XS ¿Vale? Que se me olvida decirlo Pero os lo dejo abajo en la descripción Yo siempre en todo soy la XS Si no hay XS Me pido una S Que es como en este caso Que la he liado Así que bueno Vamos a dejar esto por aquí La calidad yo os digo Está súper bien Es súper blandito Y creo que le va a encantar Ya me veréis una foto en Instagram Con los dos outfits Pero bueno No sé O sea No creo que me lo ponga mucho Para ir por la calle Va a ser más para ir por casa Yo creo Porque es como demasiado chillón para mí Pero bueno Pasamos con este vestido Que ha sido una rotura de corazón Tremenda Os lo juro Me encanta Me encanta el color Me encanta la forma Me encanta el crochet Ya sabéis que yo estoy adicta al crochet ¿Y qué pasa? Me viene enorme señores Es una talla S Y no, no, no Creo que voy a intentar cortarlo de aquí De esta zona Lo voy a descoser Y lo que voy a hacer es un nudo a mi manera Y me lo voy a subir y ya está Lo que pasa es que siento Que esto es para alguien que tenga como Mucho más pecho que yo Porque me lo pongo Y se queda como hasta muy atrás ¿Sabéis? O sea me llega hasta la espalda Entonces si me lo agarro Se me clava en el sobaco No sé si me estoy explicando Pero como que no es tan sencillo Como cortarlo y ya está Lo cortaría para probar que tal Pero no sé si Y se funcionará Me filpan los colores O sea son preciosos Me encantan El verde este está súper en tendencia Y no sé No tengo palabras malas para él Simplemente que lo pedí en una talla S Porque la XS no existe Y pues Soy la XS Y ya vamos terminando Ahí os voy a enseñar estas dos cositas Que me han encantado Son Vale Son dos llaveros En Sin hay 10.000 millones de llaveros Chulísimos Y la cosa es que No sé si No sé si lo sabréis todos Porque subí un vídeo Que os dejo por aquí arriba Pero hace poquito Mis padres compraron Una casa en la playa Vale Entonces bueno Mi hermana y yo Decidimos cogernos Unos llaveros Para nosotras Que fuesen más o menos parecidos O sea de crochet De los dos Pero que no fuesen iguales Para diferenciarlos Entonces bueno Ella se cogió Este de aquí Que es súper mono Está así como trenzadito Esto lo tendríamos que planchar Porque está un poco Escucho mi riao Y luego yo me pedí Este de aquí Que es un arcoiris También súper mono También lo vamos a planchar Porque está un poco Hido Pero bueno Creo que eran como 1,50€ cada uno O sea Baratísimos Para los chulos Que son Esto en un mercadillo medieval Te puede costar 6 pesos fácilmente Así que bueno Este para ella Este para mí Y así no nos perdemos las llaves Que a mí de hecho Me gusta llevar Llaveros grandes Porque si meto la mano En el bolso Lo encuentro rápido Así que bueno Me encanta Y vamos a seguir Con esto de aquí Que es un body Que pedí Que la verdad es que me flipa Se lo he regalado a mi hermana Porque a ella le gusta Muchísimo también Entonces bueno Tengo 10.000 cosas de ropa Así que Si le he regalado La mitad de ella La verdad es que me da igual Es este top de aquí O sea body de aquí Me gusta muchísimo En color chocolate Me gustan mucho los tops Que son de escote Así recto Lo que pasa Es que Los tirantes Nos vienen grandes a las dos Es decir Te los pones Y te está bien Pero al ratito De estar llevándolo El tirante hace Flup Y se te cae para abajo Entonces es un poquito incómodo Creo que lo que vamos a hacer Es darle Nada Un puntito así Doblarlo un poco Y coserlo ahí Y ya está por la parte de atrás Y se acabó el problema Y luego la parte de abajo Tiene Para abrirlo Que está súper bien Por si tienes que ir al baño O lo que sea Y bueno Este la calidad también está muy bien De hecho es bastante Bastante elástico Y me ha gustado mucho Y ya vamos a terminar Con tres accesorios Que me he pedido Y son estos de aquí A ver Lo primero es Este cinturón Que también se lo he pedido A mi hermana Porque le gustaba mucho Tenía muchas ganas De tener un cinturón Con forma de serpiente Así que se lo pedí Vale Y la cosa es que está muy mono Yo lo veo un poco más de invierno Pero bueno La cosa es tenerlo Así que Está muy guay Es una serpiente con dos cabecitas Y nada En plata así como vieja Y ya está Sin más Y luego estas dos gafas De aquí Que me han hecho mucha ilusión Porque yo tenía ganas De tener unas gafas Rollo de los 2000 Todas las gafas vienen Tanto con su fundita De polipiel Como con su limpiador De gafitas ¿Vale? O sea Feeling like Britney Spears Me encanta Me gustan muchísimo O sea Son rollo Pues eso De los 2000 Que yo llevaba esto De pequeño Y me hace un montón De ilusión Seguramente dentro de 5 años Me vea con esto Y me dé muchísimo cringe Pero es que me parecen Me parecen lo más Y luego me pedí También estas de aquí Que también son En marroncito Que no tenía Ningunas gafas En marrón Y me gustan mucho Estas aprietan Un poquito más Siempre me pido Gafas de pasta De estas De plastiquito En sheen De metracrilato O como se llame Me aprietan un poco La cabeza En esta zona Pero bueno Son muy muy monas El color está Bastante bonito Y yo las utilizo Más que para el sol Para decorrer en la cabeza Y para hacerme fotos Porque no sé Si fiarme mucho Del factor de protección solar Si se dice así De las gafas Que valen Pues 5 euros Así que bueno Me gustan La verdad Mucho más estas Así que bueno Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Creo que os estáis viendo Reflejados ahí Pero bueno Voy a intentar mirar hacia abajo Y nada Espero que os haya gustado Un montón Espero que este No sea el último haul De este verano Pero yo os digo Como tampoco sé La dirección que voy a tener Este verano ni nada No quiero aventurarme a decir Que sí que van a haber más hauls Así que Estaba atentas Por si acaso Ponedos la campanita Y seguidme en Instagram A mí me da mucha rabia Que la gente se ve mis vídeos Y no me sigue ni aquí Ni en Instagram Chica Sígueme que es gratis Y te avisa Bueno en fin Que nos vemos Mucho más por TikTok Por Instagram Y por aquí Todos los fines Todos los fines de semana Que ya no sé ni hablar De lo rápido que he hablado Y eso Que un besito Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.